Conversaciones sectoriales, oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Para consolidar su dinámica operativa, generar alternativas de administración de riesgos y reducir la dependencia en el fondeo con la banca de desarrollo, FIRA ha diseñado e implementado diversos productos para los intermediarios financieros no bancarios en su relación de negocio con esta institución. Uno de los productos que FIRA ha diseñado es el Programa Especial de Bursatilización de Cartera de Intermediarios Financieros, que tiene como objetivo permitir al intermediario financiero incursionar en el financiamiento de mercado a tasas competitivas para ampliar sus fuentes de fondeo. La bursatilización es posible considerando un monto mínimo de cartera para mantener los costos fijos implicados en niveles adecuados. Por ello, en la segunda semana de noviembre, se realizó una emisión conjunta por parte de Proactiva SAPI de Capital Variable, Sofom NR, y Soluciones Financieras Internacionales SADCB, Sofom NR, por un total de 293 millones de pesos, a partir de la cartera cedida por ambas Sofomes, 102.3 millones de Proactiva y 190.5 millones de Soluciones Financieras Internacionales. Es por ello que la conversación de esta semana es con los dos intermediarios financieros involucrados en esta bursatilización, el ingeniero José Cruz Pérez Peña, director general de Proactiva, y Ramón García Salinas, director general de Soluciones Financieras Internacionales. Ingeniero José Cruz Pérez Peña, bienvenido a Conversaciones Sectoriales, el podcast de FIRA. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero García Salinas, igualmente bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, la orden. Ok, ¿qué tal si empezamos con el ingeniero Cruz? Ingeniero, ¿qué le parece si nos comenta brevemente quién es Proactiva en el mercado de crédito en el sector agroalimentario? Y para quien no está muy familiarizado con el término, que nos comente también qué es una operación de bursatilización de cartera. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, Proactiva es una Sofom. Tenemos operación directa con FIRA desde el 2009. Y atendemos el sector agroalimentario, agricultura, ganadería y pesca en el noroeste de México, en las dos bajas, Sonora, Durango y Chihuahua. Y respecto a qué es una operación de bursatilización de cartera, es una emisión de deuda, es un mecanismo de, un poco más sofisticado que un crédito tradicional, es un mecanismo de financiamiento del emisor, en este caso FI y Proactiva, donde cedemos parte de nuestros contratos de crédito, la propiedad de estos contratos y sus flujos, a un fideicomiso. Y, por otro lado, hay un comprador de estos certificados bursátiles que adquiere los derechos de flujo de estos contratos. Al pagar este comprador de estos certificados, el emisor puede destinarlos, ya sea incrementar su nivel de negocios, el consolidar deuda, bajar costo financiero. Y en nuestro caso, pues es reducir el costo financiero y diversificar nuestras fuentes de fondeo, lo cual pues siempre es muy bueno para una entidad financiera como una Sofom. Ingeniero Ramón García, de la misma forma, ¿quién es Soluciones Financieras Internacionales y cómo fue posible llevar a cabo esta bursatilización con la participación de dos intermediarios financieros y FIRA a través del Programa Especial de Bursatilización de Cartera? Claro que sí, ya somos una sociedad financiera directa. Estamos en operación directa con FIRA, como intermediario financiero bancario, desde el 2014. Esperamos principalmente en el estado de Santaolita y en la región del Bajío, desde donde atendemos una parte de Guanajuato, Michoacán, Jalisco. Somos parte de un grupo empresarial, el Grupo Federal Chapa Quiroga, con el cual hacemos importantes sinergias para atender a sus clientes, tanto proveedores como clientes, que nos entrenan grano, principalmente en un sorbo y un poco de algodón, acá en el norte de Santaolita. Y bueno, aquí estamos incursionando en todo lo que tiene que ver con agricultura protegida, invernaderos, producción de tomates, estamos incursionando en el estado de Jalisco, un poco también en el tema de las berris. Y bueno, con eso estamos diversificando en muy importante nuestras operaciones. La participación en el programa de bursatilización de cartera fue posible, bueno, pues en principio por la situación de FIRA, cuando nos dieron a conocer este programa. Y bueno, después con la diversificación geográfica y en cadenas productivas, en mi propio, tuviéramos una cartera de energía total y la creación de flujos en la cartera para obtener la certificación objetivo, que era el doble A. Y esto, bueno, pues logró finalmente llegar a ese objetivo, ¿no? Ingeniero José Cruz, ¿qué características tenía la cartera cedida y de qué manera beneficia a Proactiva esta bursatilización? Sí, bueno, las características de la cartera cedida, pues fue todo un trabajo, primero de estudio y entendimiento de cómo debe hacerse esto. Proactiva financia cerca de 18 actividades productivas y al igual que SFI, pues esto nos permitió tener un portafolio de contratos muy diversificados en actividades, en geografía, en características, lo cual diluye el riesgo, lo cual nos permitió lograr una muy buena calificación de doble A. Pero por otro lado, pues también hay una serie de características o requisitos de elegibilidad que debe tener este portafolio. Algunos los determina FIRA, otros los determina la propia agencia calificadora. Pero básicamente yo diría que la característica primordial es que son contratos de excelente calidad crediticia y que, bueno, de alguna manera tienen un horizonte de deuda que permita alargar el tiempo de la amortización. Estos contratos en el tiempo van teniendo sus vencimientos y se van amortizando los bonos de la emisión. Ahora, en cuanto a cómo se benefició Proactiva y SFI de esta bolsatilización, creo que pues es evidente. Hay desde las opciones muy prácticas, como es el lograr abatir el famoso techo financiero del 75 por ciento, por un lado. Por otro lado, lograr disminuir el costo de la deuda, el costo del fondeo. Y por otro lado, y algo bien importante fue el aprendizaje que hubo para llevar a cabo una operación de este tipo. Esto es algo que efectivamente cuesta, sin embargo, la propia emisión lo amortiza en el tiempo y el aprendizaje vale la pena hacerlo. Es algo que sabemos que tenemos que repetir, buscar diferentes esquemas de fondeo y diversificación y hacia adelante. De igual forma, ingeniero Ramón García, ¿qué beneficios representa esta operación para la entidad financiera que usted representa? ¿Y qué tipos de proyectos o segmentos están interesados hoy en día en financiar? Sí, mira, nosotros en principio cumplir con las condiciones que nos dan de operación de fira, respecto al indicador de riesgo máximo, con banca de desarrollo. Y sobre todo, pues buscando diversificar también nuestro portafolio de actividades en cadenas productivas. Igual nos permite, en este periodo de revolución, pues seguir incorporando cartera al fideicón. Y bueno, pues es muy importante para los planes de crecimiento. Además, como dije, este bueno, ha sido importante la experiencia que ha generado en esta estructura, en la cartera, bursatilizada. Y el conocimiento mismo que el mercado que tenga de esta operación y de los SOPOPES del sector agropecuario, es sin duda algo que marca una línea de acción que seguramente podrán seguir algunas otras SOPOPES. Sí, sin duda, es la bursatilización de cartera, es un mecanismo importante. Nos queda claro que si hubiéramos hecho una emisión pública, seguramente el mercado nos tomaría a un mayor costo la emisión. Mira, desde ahí, con este programa, pues es fundamental, con la aportación de garantías. Por otro lado, bueno, la participación del personal de fira, de la administración de intermedios financieros, pues es fundamental para que esto se llevara a cabo, pero nos queda una larga labor, tanto de que se diga como aportiva, para que al final de esta operación resulte todo un éxito. Pues agradecemos al ingeniero José Cruz Pérez Peña, director general de Proactiva, y al ingeniero Ramón García Salinas, director general de Soluciones Financieras Internacionales, el que nos haya compartido los detalles de esta importante operación, la primera en su tipo en el país, que marca, por supuesto, un importante antecedente en el mercado bursátil. Ingeniero Cruz, muchas gracias por su participación. Al contrario, muchas gracias a FIRA, a mi ahora colega, socio y amigo FFI, y bueno, estamos a la orden, aquellos intermediarios que quieran conocer nuestra experiencia, estamos siempre a la orden. Igualmente, ingeniero García, gracias por su tiempo y disposición para participar aquí, en Conversaciones Sectoriales, el podcast de FIRA. Muchísimas gracias, y igual reiterar el agradecimiento a FIRA, y estamos, como comentaba Pepe, en la mayor disposición para compartir nuestra experiencia, como en su momento lo hizo FIRA con nosotros, con otros intermediarios que desean conocer nuestra experiencia, y seguir un poco los pasos que hemos hecho nosotros hasta el año. Y a todos los que nos escuchan desde las oficinas de FIRA en el país, y a través de nuestras redes sociales, los invitamos a que nos escriban sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo, enlace arroba fira punto gov punto mx. Que tengan, como siempre, una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.